¿Eres desmadroso acá? Pues, en la secundaria sí, era más tremendo. Tienes cara de acá como que eras el malillo acá, ¿no? Sí, pues... El chistocito de la clase acá. Era donde era... Sí. ¿Y cómo te fue ahí? ¿En la primaria qué? Pues en la primaria no era tan rebelde, ya entré en la secundaria, sí. Te deslampaste. Era un desastre. ¿Todo mundo se desarma en la secundaria? Ya en el tercero fue cuando ya... Ok. Más relajo, así ya. ¿Y qué? ¿Cuáles eran tus desmadros? Abrir los jugos en la pura esquinita, mojar a las morras, mancharle los uniformes. No, más. Hacer daño, no más. Malilla, no más. ¿Pero en forma castrosa acá? No, no más. Ok. Jugándola, no más. Ok. Sacando curas. ¿Y no te ibas con la que te gustaba acá, güey? ¿No era como ese trip? Sí, sí me la llevaba también. O sea, así como de voy a molestarla a ella, ¿no? ¿No? A veces, sí. Sí. Porque es muy raro, ¿no? De que por ahí quieres llegar y conozco. O sea, he sabido de personas que molestaban a la pareja y ahora pues están casados. No, no más tocó eso. Sí.